Hace mucho tiempo, un extraterrestre llamado Guardián confió el mayor poder en el universo a los dinosaurios. Debemos mantener a salvo las energemas. Millones de años después, las energemas fueron encontradas y el malvado Sledge luchó despiadadamente para robarlas, hasta que los Power Rangers lo derrotaron. Pero de las cenizas surge una nueva amenaza. Solo un equipo de héroes puede detenerlo. ¡Dino Cargador! ¡Listo! Los Power Rangers Dino Super Charge. ¿Tú trabajas aquí? Así es, señor. Este debe ser mi nuevo muñeco de entrenamiento. ¡Al fin! Solo firma aquí, por favor. ¿Tiene tinta? Amigo, solo usa tu dedo. ¡Guau! ¿Cómo hice eso? ¡Ahí está! Un poco gastado... ...pero afortunadamente mi espada no discrimina. ¡Hunzgaard! Tengo un nuevo plan. Crear un monstruo combo. La magia de Spellbinder hechizará las monedas de Gold Digger. Y quien las toque se convertirá en codicioso al instante. ¡Soy mí, pero soy un híbrido! ¡Llámenme Spellbinder! ¿Qué tiene de interesante la codicia? La codicia no conoce límites. Después de que los Rangers toquen mis monedas, se acabarán entre ellos. ¡Ahí, madre! Es... perfecto. Tal vez necesitemos poder extra. ¡Ese es mi láser! ¿No te molesta? ¿O sí? ¿Tengo de otra? No, porque ahora no estás a cargo, Flamita. Asegúrate que Spellbinder acabe con los Rangers. ¡No! Puede confiar en mí, jefecito chulo dos Hekil. No como otros. ¡Toma, chaco! ¡Tu banana! No soy de fiar. ¡Tienes idea! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, queridos amigos! Hola, Ivan. Es muy valioso. Por favor, revise tu sistema. ¿A qué se refiere con que ya fue entregado? ¡Eso es imposible! Revise de nuevo. Mi muñeco de práctica llegó. Gracias, mi lady, pero ya estoy usando mi muñeco de práctica. ¿Qué dijiste? Dije que ya estoy usando mi muñeco de práctica. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasa? Ivan. Ese es tu nuevo muñeco de práctica. ¡Excelente! ¿Y qué es ese vegestorio? Este vegestorio es el traje real de honor. Fue prestado al museo. ¿Es más viejo que tú? Tal vez sea más viejo que yo, pero no está tan bien construido. Ivan, no lo entiendes. Esta es una muy, pero muy valiosa antigüedad. ¿Cano más? Tengo que llamar al dueño. Esto no será bueno. ¡Oro! ¡Oro para todos! ¡Vengan por él! ¡Oro gratis! ¡Es todo suyo! Buenas personas de Amber Beach. De mí. ¡Para ustedes! ¿Seis dólares por una hamburguesa? ¡Es una locura! ¿Dos dólares la bebida? Ah, pero... La ordenó y se la comió, ¿verdad? Hola. ¿Algún problema? Sí, claro que lo hay. No, me gusta obsequiar mi dinero. Ah, no puede pagarme con eso. Claro que puedo. Son de oro sólido. ¿Según quién? El hombre de la esquina. Las está dando como caramelos. No hay propina para ti, amigo. Hombre de la esquina. ¿Obsequiaba dinero? Tienes que entender algo. Esto es un gran problema. Señorita Morgan, mencionó que hay un problema con mi traje de honor. Eso temo, señor Smith. El traje de honor fue usado por un emperador. Tiene más de mil años de antigüedad. Ah, sí. Eso explica la mala construcción. Cuesta dos millones de dólares. ¿Estás seguro de eso? Honestamente, señor, como caballero, debo decir que esto no valdría ni dos chelines en el campo de batalla. Cuesta dinero, insolente. Dinero es lo que me deben y dinero es lo que quiero. De acuerdo. Solo díselo, señorita Morgan. No tienes idea de cuánto dinero es, Ivan. El museo no tiene millones de dólares guardados. Si no recibo dos millones de dólares rápido, tomaré este museo y lo venderé pieza por pieza. Pero no puede... ¿Y cómo les fue? No preguntes. ¿Vio a Chase y a Tyler? Ya debieron irse. Ay, no puede ser. Tengo que averiguar cómo salvar al museo. Ivan, ¿crees que puedas buscar a Tyler y a Chase por mí? ¿La he decepcionado, mi lady? Está bien, quizás una vez. Iré por ellos. ¡Reúnanse y no teman! ¡Tomen cuanto quieran! Es que aquí... Ya vuelvo con más oro. Veamos qué es lo que está tramando. ¡Vamos! Actúa natural. Los rangers se están viendo. Necesito más monedas. ¿Ah, monedas? Más monedas, ¿recuerdas? ¡Ah, por supuesto! Solo iré a mi enorme tesoro y traeré más. Bien. Llena estas bolsas. No hay problema. Solo iré a mi enorme tesoro y... ¡Au! Cállate y vete, tonto. Sí, señor. Voy por mi enorme tesoro. Podría ser una trampa. Podría ser rico. ¡Ah! Adiós, rangers. Te dije que funcionaría, jefecito chulodón. Tráeme sus energemas. Me aseguraré de que atesoren sus últimos momentos. ¡Ya! ¡Sir Tyler! ¡Esta es mi moneda! ¡Pero la quiero! ¡Sir Tyler! ¡Hay más oro adelante! ¡Dámela, dámela! ¿A dónde? Nos vemos de nuevo, ranger oro. Me encargaré de tus torpes amigos después. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. Deberías ver lo que le pasó al último muñeco que se puso en mi camino. ¡Dino cargador! ¡Listo! ¡Hasta el poder! ¡Aquí hay más monedas! ¿Se fue por aquí? ¿Qué pasa, pequeño Rexhy? ¡Quiere que lo sigamos! Tal vez hacia el tesoro. ¡Este es el fin, malvado enemigo! ¡Este es el fin! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Bájate de mí, sucia rata ropa! ¡Rexhy! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Trajiste ayuda! ¡Ahí van! ¡Te respaldaremos! ¡Van a probar la espada láser de Sin! ¡Me encargaré de esto! ¡Morfer T-Rex Supercharge! ¡Hilo cargador, contacto! ¡Activar! ¡T-Rex Supercharge! ¡Listo! ¡Fuido de Fury! ¡Buen intento, Fury! ¡Pero te espera una sorpresa! ¡Laser T-Rex Supercharge! ¡Maldito seas, Ranger Rojo! ¡Después seguiremos con esto! ¡Sí! ¡Haz eso! ¡Corre, león cobarde! ¡Sir Tyler, esa fue una hazaña fantástica! ¡Fue astuto retirarse! ¡Ya lo teníamos! ¡Sobrevivió! ¡Mira! ¡Mira cuántas hay! ¡Oigan! ¿Qué se supone que hacen? ¡Recojo monedas de oro! ¡Ah! ¿Quieres ayudar a pagar mi deuda de dos millones? ¡No! Un caballero de Zandar no usaría el oro de un monstruo para pagar su deuda. Pero tal vez sé dónde hay oro que sí puedo usar. ¡Sí! ¡Los veré en el museo! ¡Y gracias! ¡Gracias! Bienvenido al Banco de Amber Beach. ¿Cómo le puedo ayudar? Una barra de oro, por favor. ¿Cómo dijo? Soy Sir Ivan de Zandar. Uno de los caballeros del rey. Y yo soy la reina de Inglaterra. ¿En qué le ayudo, señor? Pues, yo dejé una barra de oro en el banco. Hace muchos años. Vine a recuperarla. ¿Número de cuenta? Ay, no lo sé. ¿Identificación? ¿Algo que diga su nombre? Ah, sí, por supuesto. Aquí tiene. Mi nombre está ahí. ¿Lo ve? Por favor, tome lo que necesite. Solo deme mi oro. Un cuerno de Triceratops. Valor estimado, 3.000 dólares. No puedo creer que el museo venda estas cosas. No hay opción. Solo sigue contando. Seis fósiles de Trilobito. Hola, chicos. Ya volvieron. ¿Dónde estuvieron? Pues... Nos encontramos con un monstruo de Hekil. Lo perseguimos por el bosque. Bla, 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 bla. Y luego lo perdimos. Sí. ¿Qué traen en los bolsillos? ¿Bolsillos? Solo algo que el monstruo dejó. Es mía. No. Es mía. Es mía. Es mía. ¿Pero qué sucede? ¡Suchia! ¿Por qué actúan tan extraños? Déjenme ver una de esas. Espérate. No las toques. Un monstruo las tiró, ¿eh? Apuesto a que son más que solo... oro. Sí, qué triste alma tengo yo. Quiero que esta ala sea derribada para poner mi piscina. Sí, creo que podemos hacer eso. ¿Trajo mi efectivo? Por favor, señor. Tengo algo que es mejor que el efectivo. ¿Qué puede ser mejor que eso? Yo, Shirai Van de Sandar, me convertiré en su sirviente. Juro protegerlo por el resto de mi vida. Con uno que otro domingo libre. ¿Protegerme? ¡Olvídalo! La señorita Sandra hace más que solo tomar notas. Deme mi dinero o salga del camino. ¡Pongamos la puerta por aquí! Si los rangers rojo y negro son codiciosos, ¿por qué no los atrapaste? Porque ese pesado del ranger oro apareció y arruinó todo. Tal vez tenga la solución. Convertí el pendiente de Spell Tigger en un portal mágico. Succionará a esos rangers y nunca podrán escapar. ¡Y tampoco sus energemas! Si arruinas esto, tampoco podrás escapar de mí. Tengo que estar en su lado bueno. ¡Qué lado bueno! Eso es. Las monedas están codificadas. Cuando las tocas, se activa una parte en el cerebro que hace a la persona codiciosa. ¡Qué suerte que no nos afectaron! ¡Codicioso! ¡Eso es terrible! ¡Sí! Pues no pude conseguir los dos millones de dólares. ¿Qué es todo esto? Estas son las piezas que el museo puede vender. Las necesitamos para pagarle al señor Smith. No pueden venderlos. Estos fósiles son el alma del museo. No importa. Porque después de venderlos, aún nos faltará. Temo que tendremos que afrontarlo. El museo está perdido. No puedo creer lo que hice. ¿Y si conseguimos más monedas de oro? ¡Sí! Igual tenemos que detener al monstruo. ¿Por qué no? Al menos su oro servirá para una buena causa. Vale la pena intentarlo. Tyler, Chase, tienen que llevar al equipo a donde está el tesoro del monstruo. Tranquilos. No dejaré que nadie toque sus monedas. ¡Sigan el rastro de monedas! ¡Esperen! ¿El rastro se divide en dos? ¡Tal vez haya dos tesoros! O tal vez ambos sean trampas. Puedes quedarte aquí si quieres. Pero yo iré por ese tesoro. ¡No, si yo lo tomo primero! ¡Espera! Ivan, tú y Koda siganlos. Riley y yo iremos por aquí. El rastro se acabó. ¡Al igual que ustedes! ¡Esta pelea será de oro! ¡Y el agregador listo! ¡Désate el poder! ¡Listo, cuando quieras! ¡Atrás, niños de colores! ¡Toma eso! ¡Avisa a los demás! Chicos, Speldigar se dirige al bosque. ¡Quiero su mejor disparo! ¡Energizad! ¡Y luego me lo robaré! ¡Ya se quito morfe! ¡Tomaré eso! ¡Qué bueno que funcionó! ¡Hijo! ¡Hace cosquichitas! ¡Aquí estamos, amigos! ¡Sí que me da gusto verlos! ¡Ya son seis! ¡Premio mayor! ¡Votemos las alas de este pájaro! ¿Y luego qué? ¡Todos disparen! ¡Rayotero! ¡Dalo por hechos! ¡Dinos tontos! ¡Voy a robar nuestros disparos! ¡Así es, Rangers! ¡Y siguen ustedes! ¡Hay mucho espacio para todos y subenergenas! ¡Tenemos que ir! ¡Nos haremos arrastrados! ¡Me atrapó! ¡Kate! ¡Direct Supercharge! ¡Formación trianquilo! ¡Dinos tontos! ¡Aquí no te ganó! ¡Aquí no te ganó! ¡Activar! ¡Direct Supercharge! ¡Formación trianquilo! ¡Listo! ¡No ganará! ¡Voy a intentarlo! ¡Sortanquilo! ¡Golpe de martillo! ¡Sí! ¡En el blanco! ¡Sí, Tyler! ¡Mi precioso medallón portal desapareció! ¡Ahora me lo pagan! ¡No si te destruimos primero! ¡Nas el T-Rex Supercharge! ¡Ataque final! ¡Creo que no me lo van a pagar! ¡Asombroso! ¡Bien hecho, Tyler! ¡Esas son... ¡Las monedas de Spelldiger! ¡Mi cabeza! ¿En qué estaba pensando? ¡Fuimos muy codiciosos! Las monedas perdieron su poder. Creo que ahora es seguro usarlas para pagarle al señor Smith. Entonces, Ivan, ¿vamos a pagar tu deuda? Este oro, una vez malvado, finalmente hará un bien. ¡No! ¡No! ¡Las monedas desaparecen! ¡Es fin de su riqueza! ¡Ahora sigue su belleza! ¡Oh, oh! ¡Rexy! ¡Ahora es tu turno! ¡Están acabados! ¡Ay, no de nuevo! ¡Mi precioso medallón! ¡Invocar Sorts! ¡Dino Cargador! ¡Contando! ¡Activar Megasort Glesio Charge! ¡Formación Vachio Rex! ¡Sorts combinados! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Cargador Dino Super Impulso! ¡Contando! ¡Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Vas a caer, payaso con corona! ¡Ay! ¡No me traten así! ¡Ay, soy bello y frágil! ¡Es momento de acabar con este fanfarrón! ¡Sí! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Giro Cargador! ¡Contando! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Laser Galáctico! ¡Ay! ¡Creo que está por encerrar el tesoro! ¡Monstruo Extinto! ¡Debí saber que Spelldigger sería inútil! ¡Hekil me destruirá por estos fallos! ¡Sí! ¿Ah? ¡Lo entiendo! ¡Ese trae ese sí, sea ahora! ¡No es nada, señor! ¡Sí! ¡Puede confiar en mí! ¡Hekil está en la Tierra y también busca las energemas! ¡Como guste! ¿Quién hablas, Flavita? ¡Fury! ¡Estaba hablando con mi dulce abuela! ¡Adora oír sobre mis aventuras! ¡Ajá! ¿Le dices señor a tu abuela porque tiene bigote? ¡Ah! ¡A veces! Podrás engañar a Hekil, pero a mí no. ¡No soy tan tonto como tú! ¡Es hora! ¡Paguen o váyanse! Señor Smith. Se lo imploro. Si pudiera ver en su corazón y ser generoso. ¿Generoso? ¿Por qué debería serlo? Todos quieren algo y yo quiero mis dos millones. ¡Bien entonces! ¡Los tendrá! ¿Príncipe Philip? La policía me informó que visitaste cierto banco ayer. ¿La policía? Fue solo un malentendido. Continúe. Esa barra de oro con la que el rey Jorge te pagó, la guardaste en el banco de Zandar. Sí. Y ha reunido intereses e incrementado su valor cada día. Desde hace 800 años. ¡Eso! Es más de dos millones de dólares. Señor Smith. Mi deuda... ...está saldada. No fue nada. ¿Por qué haces esto? Pudiste dejarme el museo y serías rico. Eso le costaría a la comunidad de este... ...gran museo. Y luego, señor... ...todos seríamos pobres. ¿Serías tan generoso sin obtener nada a cambio? La honestidad. Mi buen señor. Tiene sus recompensas. Eso es cierto. Olvídalo. No quiero tu dinero. Insisto en que se lo lleve. Ni pensarlo. Un caballero de Zandar siempre paga sus deudas. ¡Odiaba ese traje de honor y no me llevaré tu dinero! Lo hará y estará agradecido. Por supuesto que... ¡No! Señorita Sandra. Devuélvale su dinero. ¡Deténgan a esa mujer! Doblaje hecho en México por The Dublin House. Just listen. and still discussion. ¡Está bien! ¡Está bien! thirty already. Y ¡está bien! Y Ericka iler peligro. El again es el